hola qué tal aquí tenemos la pelea que se ha presentado en la etapa de hoy la etapa número 14 del giro de italia recuerden que hoy toca el ascenso al son colán y se ha presentado en el kilómetro 68,9 una pelea entre dos corredores aquí los tenemos estén pendientes al corredor rubén guerrero de la educación nipo y a pascualón aquí está tenemos el vídeo de las imágenes aquí están se encuentran peleando debatiendo manoteando están bravos como gravea pascualón los míos aquí está la lucha entre estos dos corredores la discusión vea como alegan como manotean sigue el de la educación nipo manoteando vea se le pega ahí eso es hasta provocación vea como le pone el hombro encima a pascualón qué tal que este corredor hubiese reaccionado de otra manera siguen alegando aquí el corredor de la educación nipo lo sigue buscando a pascualón le sigue diciendo lo sigue manoteando y no saben que los comisarios lo están viendo vea bla 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 sigue la lucha entre estos dos corredores pero cuál fue la causa bueno aquí en la parte inferior de la pantalla podemos ver que pascualón le pone la mano encima lo empuja y lo manotea ahí está lo vemos clarito eso no le gustó al corredor de la educación nipo como reacciona de la hora aquí está hace lo mismo le pone la mano encima en el hombro no sabemos a él si lo está aplicando si le está hundiendo el dedo ahí está viene ahora y lo manotea también y desde ahí empezó la pelea entre estos dos ciclistas que opinan ustedes estos ciclistas será que deben ser expulsados de la carrera ahí siguen manoteando siguen a braviando se vea cómo se inclina rubén guerreiro a ponerle el hombro encima ahí está 100 siguen con la discusión estos corredores esto es lo que se ha presentado en la etapa 14 del giro de italia la pelea entre pascualón y rubén guerreiro qué opinas de aquí tus comentarios